Hola, mi nombre es María Esther Leiva Flores, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, del Centro Regional San Pedro Sula. Soy de la carrera de Ciencias Naturales y en este espacio hablaremos acerca de la ética científica. Las competencias a desarrollar son, definir qué es ética científica, estudiar algunos ejemplos de falta de ética científica en la historia, fomentar conciencia crítica en los estudiantes acerca de la ética científica. Comenzaremos definiendo lo que es ética y ciencia. La ética. Ética es el estudio de la valoración del comportamiento humano. La ética nos define qué es lo bueno y lo malo. La ciencia, según Aristóteles, la búsqueda de la verdad. Estos son los conocimientos obtenidos a través de la observación y el razonamiento. Estos a su vez nos ayudan a determinar nuevas teorías y nuevas leyes. En este momento nos encontramos sumergidos en varios debates acerca de asuntos muy importantes como lo son la energía nuclear, la clonación humana, la manipulación genética y ante esto se levantan voces de alerta, ya que la ciencia de repente se ve involucrada con fines destructivos. Entonces, es en este momento que la ética se relaciona junto con la ciencia. Miremos un ejemplo. ¿Qué lugar debe tener la ética en la ciencia? Por ejemplo, el fabricante de un armamento. Si bien nosotros podemos pensar que una persona que fabrica armas no se ajusta a los patrones morales, pero si esta persona vive en una sociedad sometida por la lucha de su libertad, de repente puede convertirse en un héroe. Es ahí donde entra la ética científica, ya que de repente vamos a ver que unas personas piensan de una forma algo, lo miran que es correcto, y otras piensan que está mal. Hay varios científicos y filósofos que se han ocupado acerca de este tema, por ejemplo, Lucrecio, Espinosa, Junme, Kahn, Fairwise, Engels y Dayway. Pero, ¿puede considerarse inmoral la ciencia? Según Einstein y Russell, la ciencia se limita a informar, nada más. En este caso, deja los valores de un lado y se convierte en neutra, o sea, es éticamente neutral. Puede emplearse tanto para el bien, para el mal, puede emplearse para sanar, o para matar, para libertar, o para esclavizar. ¿Qué responsabilidad tienen los científicos en los malos usos de la ciencia? Pues, nosotros hemos visto a través de la historia que el poder sobre naciones, sobre líderes, sobre grandes políticos, corrompe. El poder corrompe, pero cuando los científicos se ven implicados, se pierde la objetividad en la ciencia. Y al corromperse y al perder la objetividad, se pone esta ciencia al servicio de la destrucción, ya que se ven implicados y colaborando en tareas que corrompen el código de la ética moral, y uno de los motivos más grandes por los cuales los científicos se inmersen en este error, es el dinero. Los motivos son generalmente económicos. Estos tres factores son influyentes actualmente y a través de la historia en varios científicos. La objetividad pierde en el objetivo que, como habíamos hablado al inicio, es la búsqueda de la verdad, del razonamiento, del conocimiento. Se pone esta ciencia al servicio de la destrucción. Múltiples ejemplos a través de la historia, por ejemplo, las bombas atómicas. Los motivos generalmente son económicos, de poder, de destrucción y del engrandecimiento de algunas naciones en general. Sociedad prescientífica. En la industria farmacéutica vemos ejemplos, muchos ejemplos, de cómo a través de la historia los humanos ciertos han sido usados como conejías de India humanos. Se practican experimentos sobre enfermos, niños, personas que han sido amputadas, personas indefensas como los que están en estado vegetativo. El consentimiento de los sujetos es un estorbo para la investigación. Según Foss, en la revista de Nueva Inglaterra de Medicina, se considera que el solicitar permiso a cierta persona enferma para poder ser usada en un experimento científico se considera un estorbo. Y vemos que, según el Dr. Reginer, la sociedad en la cual estamos hoy ha avanzado mucho en la tecnología, pero él piensa que estamos aún detenidos porque somos una sociedad prescientífica, ya que nos centramos en los valores. Él piensa que debemos dejar aparte lo que es el valor de un ser humano. Entonces vemos cómo a través de la historia la industria farmacéutica ha usado a múltiples personas para hacer experimentos científicos. Hay muchos más ejemplos de cómo la ciencia se olvida de los valores. Algunos acontecimientos de la ciencia versus la ética. En 1878, el francés Louis Pasteur, muy conocido y muy famoso, se cree que éste negó a su familia que se publicaran sus informes de laboratorios, pero cuando ésta llega a la Biblioteca Nacional de Francia, una persona al revisar sus laboratorios se da cuenta que este gran científico practicó varias vacunas, o sea, vacunó a varias personas sin haber probado antes estas vacunas en animales, olvidándose de los riesgos que esto tiene. En la Segunda Guerra Mundial, el Dr. Simon Racher, considerado, o mejor dicho, llamado por algunas personas el ángel de la muerte, debido a que sus investigaciones, o mejor dicho, sus experimentos eran monstruosos. Durante este tiempo, esta persona investigaba acerca de los efectos del frío en el cuerpo humano, y lo que hacían era colocar a algunos soldados, entre ellos las personas que tenían presas, esclavos como los rusos, los colocaban en pilas heladas, enfriaban su cuerpo totalmente. Cuando el cuerpo ya estaba enfriado, los inyectaban con agua hirviendo. Entonces, se cree que se hicieron más de 300 experimentos, y de todos los conejillos de indios humanos que se utilizaron en aquel entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, solamente sobrevivieron dos. Dos personas nada más, que sobrevivieron con múltiples efectos en su mente, debido a este experimento tan mortal y tan monstruoso. Otro de los ejemplos, en los Estados Unidos, los experimentos con grano y plutonio en niños. Los científicos también experimentaban vacunas en niños, ¿verdad? La vacuna se les inyectaba con el virus del VIH-Sida, sin estos niños ni sus padres estar de acuerdo o estar conscientes de esto. Donald Kennedy utilizó un millón, 1.3 millones de fondos para la investigación. Sabemos que la ética científica no solo involucra a aquellos científicos que han hecho experimentos monstruosos, como lo he dicho, sino que también cuando se malversa alguna cantidad de dinero que es para investigación, para el uso personal. Y así fue como lo hizo Donald Kennedy. Tiempo después, él quiso regresar ese dinero para ocultar lo que ya él había hecho. Y vemos también, todos sabemos, el conocimiento, tenemos de conocimiento lo que hizo Albert Einstein o lo que tuvo que ver en la bomba atómica. Pues él se encargó de escribir una carta al presidente Roosevelt incitando para que se creara una bomba, bomba que más adelante fue utilizada para contraatacar contra Japón. Bueno, esto luego más adelante Albert Einstein lo lamenta, ¿verdad? Sabemos la cantidad de científicos que trabajaron en la creación de esta bomba y sabemos también y son de público los comentarios del mismo presidente de los Estados Unidos y de varios científicos que con cuánta satisfacción estaban creando esta bomba sabiendo que miles de personas estaban muriendo del otro lado del mundo. La ética científica es muy importante. Si miras acá, tengo una hoja de trabajo. Con ella podrás reforzar los conocimientos que hemos estudiado en este espacio. Y para finalizar, una frase muy bonita que encontré y dice así, La ciencia puede descubrir lo que es cierto, pero no lo que es bueno, justo y humano. Por Marcus Jacobson. Tengo aquí una referencia bibliográfica que me sirvió para elaborar esta pequeña presentación que te puede servir de mucha ayuda. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.